La capital cortobesa es la segunda ciudad del Caribe con menor tasa de ocurrencia de delitos relacionados con violencia intrafamiliar. De acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario local, Montería registra una ocurrencia de 34,6 casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes, siendo esta la segunda cifra más baja de toda la región. Es importante mencionar que para la atención de este tipo de casos, la Policía Nacional habilitó la línea de atención a la mujer, 155 y el 123. ¡Gracias!